Agrosafor con Rundub, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Metarexinob es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinob en Agrosafor. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Buen día. Lo hemos podido comprobar desde primera hora del matí. Nos espera. Estamos teniendo un día muy caloroso a toda la comunidad valenciana, también así a las afor. Han pujado un poco las temperaturas mínimas de esta pasada noche, pero sobre todo destacar que a mi matí, en la mayor parte de los observatorios, las temperaturas ya se enfilaban o tocaven a los 30 graus. Y sobre todo al centro interior de la comunidad, esta desplada tendremos valores per damunt de los 35 graus, arribaremos a los 37 o 38 graus. Y a eso, esta pujada de temperaturas que venimos anunciando en los últimos días, no ha fet más que comenzar, porque encara pujaran más de cara a demá y a l'inici del cap de semana. Pero abans de hablar de la previsión, queremos hacer un rápido resumen del que ha seguido la primavera que acabamos de dejar enrere. Veig en estos gráficos de EMET, podemos comprobar como la temperatura mitjana a la comunidad valenciana en primavera es de 13,6 graus, en cuanto hemos tenido 14,7, por tanto, 1,1 grau per damunt de la mitjana. Y sobre todo, comprobar que en los últimos años, siempre parece indicar que las temperaturas cada vez son más altas o la primavera cada vez es más calorosa. La evolución de las temperaturas al largo de la primavera comprobar que, por tanto, al principio de primavera tengamos hasta 8 graus per damunt de las mitjanas. Prácticamente durante todo el recorregul primaveral trobamos valores per damunt de la mitjana y no más de forma puntual, algunos días, un par de días, dos o tres días consecutivos de temperaturas per damunt de la mitjana. Y también es significativa la siguiente gráfica donde comprobamos la anomalía termométrica de temperaturas en los primeros días del mes de juny, del 1 al 20 de juny. Veiem com en la década del 50 y del 60 trobamos siempre, o prácticamente en la mayor parte del año, temperaturas negativas, anomalía negativa, en temperaturas per damunt de la mitjana, pero como a partir de mitjans de la década del 90, sembla que hay una clara tendencia a trobar siempre temperaturas en los primeros días del mes de juny per damunt de la mitjana. Respecto al horario de las últimas horas, destacar que encara ayer de vesprada tenguéramos alguna tronadeta en las zonas más interiores de Castelló o de Valencia, entre un, dos, tres o cuatro litros van caure a la comarca de Esports, a l'alt Palància, a l'interior de la comarca de Serrans y a la resta sol y temperaturas en ascens. De fet, en la ampliació, en el canal visible, comprovem com a la mayor parte de la península hem de hablar de horario estable, assolellat. A la comunitat valenciana no hem vist cap núvol des de primera hora del matí y se queda destacar en las boirines del nord de la península o del litoral y prelitoral nord de Portugal. Per què fa les temperatures on no han patit canvis o han pujat ligerament, trobem temperatures 13 graus, la més fresqueta, a Vistavella, a partir d'aí a totes les comarques de l'interior, entre els 15 i els 18 graus, 22 graus, temperatura molt alta a la comarca d'Esports, a Morella, i al centre i al litoral, temperatures entre els 20 i els 23 o 24 graus. Així a la Safor, les temperatures mínimes més altes han sigut aixos 23 graus de Gandia, 22 hem tingut a Tavernes de la Vecdigna, també a Oliva, a la Font del Carrós, 21 graus assegut la mínima de Xeraco i d'Esset, la de Barç. La previsió indica que encara farà calor, després de 6 dies, pujaran un poc les temperatures, almenys fins a última hora del cap de setmana. Una breu pausa, i de seguida ho comentem amb tot detall. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló nº 2, València. 3bdobles.fotopro.puntes Somos un referente en la creació i fabricació de artícules i envases de cartó. Somos LitoTuria, una empresa valenciana con 40 anys de experiència ofreciendo solucions práctiques i eficaces a nostres clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos LitoTuria. De moment, el més significatiu de l'horatge continuarà sent la calor, amb temperatures que tenen tendència a pujar. En l'esquema de la situació meteorològica, destacar la presència de les altes pressions, l'obligació típica, l'anticiclo de les Hores a l'estiu, el que hi ha en el pas de les borrasques que van nosaltres, una miqueta de vent del nord, també hi ha franja de nubes que poden deixar les temperatures més baixes i algunes precipitacions al nord de la península, però sobretot destacar el mapa de 1.500 metres d'altura que ens dona com l'embolsament d'aire cali que tenim aquests dies al centre de la península. Demà té tendència a desplaçar-se cap a la comunitat valenciana i això comportarà un nou ascens de les temperatures. Pel que fa a la península, és a dir, destacar la possibilitat d'algun ruixat de caràcter de Vila al nord on les temperatures tenen tendència a baixar. Es mantindran al voltant dels 40 graus al centre, a l'oest, al sud-oest, també a bona part d'Andalusia o a Murcia i sobretot destacar també que les temperatures mínimes continuen quedant molt elevades al voltant dels 25 graus a la zona centre a la comunitat valenciana. Demà un dia de més calor pujaran un poc les temperatures mínimes. Apenes tindrem alguns intervals de núvols en zones de litoral i de vesprada, tot i que creixin alguns núvols en zones de muntanya, no tindran cap conseqüència. Això sí, pujaran també les temperatures màximes. A les comarques més centrals de la comunitat demà trobarem valors al voltant dels 37, 38, fins i tot 39 graus, temperatures per davant, volum dir, dels 30 graus al nord de la comunitat i a la costa les temperatures que també van pujant arribant als 32, 33 graus. Amb aquesta situació, hi ha una situació que va por a llongança des de fa molt de temps, el risc d'incendis forestals, demà serà alt pràcticament a tota la comunitat valenciana, ahir tenim un color groc, i mig al nord de la comunitat, però la calor, sobretot al centre del dia, fa que el risc d'incendis sigui molt elevat. I el cap de setmana continuarà amb sol i amb molta calor. A més, dissabte, sembla que aprenent tindrem alguns intervalos de núvols, pot ser, el diumenge, tinguem una lleugera baixada de temperatures, no massa important, continuarà fent molta calor i de vesprada tindrem més núvols que de forma molt local podríem deixar algun ruixat a les zones més interiors, a les zones del ponent, de la comunitat. De llunç començaríem la setmana amb sol, amb calor i pot ser, amb possibilitat d'agun ruixat i alguna tornada a les zones de muntanya de l'interior i del nord de la comunitat. De moment és tot. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-888. 880-2087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinob, es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinob en Agrosafor. Agrosafor con Rundub, Sangó y Dow Agrosciences patrocinan el tiempo.